Hola a todos amigos y suscríbete Bueno hoy les traigo el video tutorial de la instalación del GTA Chile 3.5 Ya que mucho me lo han pedido porque le ha sido algo dificultoso la instalación del mod Y bueno le han dado algunos problemas pero bueno aquí vamos a ser bastante explicativos y algo breves Bueno lo primero que deben hacer es ir a su navegador en ir a la página www.gtachile35.gymdo.com De hecho igual se las dejaré en la descripción del video para que les sea más cómodo llegar a la ubicación de la página Bueno una vez en la página oficial del GTA Chile 3.5 van a la sección de descargas Van a la sección de descargas, esperan a que cargue Y se descargan los 9 links o enlaces de descarga 8 son de 200 megas y 1 de 106 Aquí los tendrán, están todos alojados en el servidor de Mediafire Ya que lo encuentro más práctico porque se descargan más rápido Y bueno aquí están las 8 partes de 200 megas cada uno Y una de 106 megabytes Bueno una vez que se lo descarguen Lo tendrán así, de la parte 1 a la 9 Le dan clic derecho Y le dan a añadir Perdón, y le dan a extraer en GTA Chile 3.5 Deluxe Lo extraen y esperan a que se complete el proceso Una vez extraídos los archivos les creará esta carpeta Donde tendrá todo lo fundamental para la instalación del mod Bueno, aquí también le había dejado escrito un fichero Un tutorial escrito Que también está bastante explicativo Pero aún así quise hacer el video porque algunos les costó Y bueno, proseguiremos a instalarlo Lo primero que deben hacer es Que tengan su GTA San Andreas Con una instalación limpia Limpia me refiero a que no tenga ningún modo instalado de ninguna página Ya que, o si no Este se puede dañar O la instalación va a ser en vano Bueno, una vez que tengan su GTA E instalado Sin ningún WAP Van a la carpeta de GTA Chile 3.5 Lo primero que haremos es Puedes instalar el CLEO 3 Para esto van Hacen doble clic en el CLEO 3 EXCE Lo instalan Le dan así Next Aceptan los acuerdos Next Aquí buscan la carpeta donde tengan el GTA San Andreas instalado En mi caso lo tengo en el escritorio Como en GTA San Andreas Grandef Auto San Andreas Le dan OK Next 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 Y INSTAL Esperan a que se instale Y lo cierran Bueno, una vez hecho esto Van a la carpeta IMG Manager Versión 1.5 La abren Y abren este El EXCE del programa Lo abren Seguramente le aparecerá un recuadro Que tengan que configurar Que en este caso sería Este Esperaremos a que cargue un poco Le aparecerá este recuadro Ustedes lo cierran nomás Y les abre esto Ya aquí A ustedes le dan a File Open Y buscan la carpeta donde tengan su GTA San Andreas En mi caso en el escritorio Lo abren Van a la carpeta Models Y abren el archivo GTA 3.img Aquí abierto ya Van Le dan click a Edit Y a Bulk Replace Le dan aquí a Sí Aquí Luego aquí Luego aquí Buscan la carpeta donde tenga el mod El GTA Chile 3.5 Deluxe Lo abren Van a la carpeta Models A la carpeta 1 GTA 3.img Lo abren Y le dan click a GTA 3.img parte 1 Le dan click ahí Y le dan a Aceptar Esperan a que reconozca todos los archivos Si en algún caso le aparece esto de que no responde Ustedes esperan nomás Ya que el programa Al reemplazar bastantes archivos Si tiende a A dar este problema de no responder Pero ustedes esperan porque el programa se recuperará dentro de pronto Bueno aquí ya se recuperó Y aquí en la parte derecha del programa Verán el proceso de De reemplazo de los archivos Yo lo pausare Para que Para que no sea tan largo el video Y bueno Aquí ya se Ya se reemplazaron los archivos Aquí les saldrá este mensaje De la cantidad de archivos que se reemplazó En En el tiempo que se demoró Le dan Aceptar Y Luego ustedes harán lo mismo Le dan así Buscan la carpeta de tarjeta HL3 Deluxe Van a Models GTA3 IMG Y ustedes harán lo mismo con la carpeta 2 3 4 5 Y 6 Hasta la carpeta 6 Ojo Eso es importante Hasta la carpeta 6 nomás Le darán A BULTRIPLIS Ustedes lo hacen Y Reemplazarán el archivo Mientras pausare el video Hasta llegar hasta la parte 6 Bueno Ya terminamos de Aquí Reemplazar La carpeta Número 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 6 De GTA3 IMG Ahora Lo que haremos Es lo siguiente Vamos aquí Al programa IMG Manager Le dan a Dan a Edit Y a Import O importar Lo seleccionan Van a la carpeta donde tengan el GTA3 Deluxe Lo abren Lo abren Van a la carpeta models GTA3 IMG Y abre la carpeta 7 Aquí seleccionan todos los archivos Y le dan a abrir Aquí les dice que van a añadir más de un archivo y esto requiere que se auto reconstruirán los archivos Y si están seguros de continuar Aquí ustedes le dan a aceptar Esperan aquí en la barra que se reconstruyan los archivos del GTA3 IMG para luego poder añadir sin problemas los archivos recientemente añadidos Para esto esperan a que se reconstruyen los archivos y aquí les saldrá que la reconstrucción ha terminado satisfactoriamente en tiempo estimado Aquí el que ustedes ven Le dan a aceptar Y automáticamente añade los cuatro archivos que importaron Le dan a aceptar Y bueno Ahora lo que ustedes harán Es Ir a la carpeta model de GTA Deluxe Abrir la carpeta 2 que dice GRASS Copian todos estos archivos Copiar O control C Copian Van a la carpeta de su GTA San Andreas La abren Van a models Abre la carpeta GRASS Y le dan a pegar o control B Aquí pueden realizar esta acción para los siguientes 17 conflictos Y copiar y reemplazar Una vez reemplazado Una vez reemplazado Vuelven a su carpeta del GTA Deluxe Y con el programa Y con el programa IMG manager Van a file Open Abren Van a GTA San Andreas A la carpeta su GTA San Andreas Van a models Y abren la carpeta GTA Int La abren Y dan a edit Y dan a edit La dan así Le dan así Van a su carpeta GTA Deluxe Models La carpeta 3 de GTA Int Le dan a aceptar Y aquí Reemplazó los archivos Le dan a aceptar Y Ahora la carpeta de su GTA Deluxe Ahora la carpeta 4 de TXD Copian Van a la carpeta de su GTA San Andreas Models Abren la carpeta TXD Y le dan a pegar Lo reemplazan Y vuelven a su carpeta del GTA Deluxe Aquí abren la carpeta 5 Copian este archivo Lo copian El player IMG Van a su carpeta GTA San Andreas Se devuelven en la carpeta Models Y le dan click Pegar Copiar y reemplazar Esperan a que se reemplace Y listo Ahora En su carpeta de GTA Chile Abren la Con el IMG Manager Abren el Archivo Cutsin Que esta en la carpeta Model De su GTA San Andreas La abren Van a Edit BookRolePris Le dan a Si Van a su carpeta GTA Chile 3.5 Deluxe Models Y seleccionan la carpeta C de GoodSin La abren Aceptar Y les va a aparecer este mensaje Ustedes lo evitan Le dan a aceptar Le ponen aquí que si Si quieren proceder Ponen Si Y reemplazar a los archivos Ahora Ahora lo que harán es ir a su carpeta de 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 GTA Chile Del Deluxe Abre la carpeta 7 De Generic Copian el Archivo Vehicle Van a su carpeta de Model De GTA San Andreas Abre la carpeta Generic Pegan Y Reemplazan Bueno Ahora Lo que harán en la carpeta de GTA Chile En Models Copian este archivo suelto De estos Los copian Van a su carpeta de Models En GTA San Andreas Y le dan a pegar Lo reemplazan Y bueno Listo Ahora lo que haremos será devolvernos a nuestra carpeta GTA Chile 3.5 Deluxe Y Aquí copiamos los siguientes archivos Copiamos los archivos Cleo De la carpeta Cleo Data GTA Mod Chile La carpeta Text Estos archivos sueltos Adram Androm D3D9 DLL NB Palit NB Series GTA Chile 3.5 ICO GTA SA EXE Y el StreamMan Fix Los copian Van al Al directorio de su GTA San Andreas GTA San Andreas Le dan clic derecho Y pegar Ponen hacer esto para todos los elementos actuales Si Y Aquí reemplazan todos los archivos que les piden Realizar esta acción Los marca en la casilla Copiar Y reemplazar Ya, bueno, aquí ya están añadidos los archivos El GTA 3.5 ha sido instalado Y Lo que harán ustedes será Clic derecho en GTA SA.EXE Clic derecho Le dan a Enviar Escritorio Aquí le cambian el nombre a GTA Chile 3.5 3.5 3.5 3.5 Clic derecho Propiedades Cambiar icono Van a la carpeta donde tengan su GTA San Andreas En mi caso En mi caso es Escritorio GTA San Andreas Y abren El archivo GTA Chile 3.5 Y Go Lo abren Le dan Aceptar Aplicar Y listo Aquí ya tendrán su GTA Chile 3.5 Espero que el tutorial les haya servido de algo Cualquier duda comentan Si les gustó el modo o ya lo están probando Por favor suscribirse para novedades y actualizaciones Y eso sería todo Espero que lo disfruten Y que estén muy bien Saludos . . . . . . Gracias.